Tras una persecución, elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal tuvieron un sujeto que minutos antes había robado una camioneta con lujo de violencia. Durante la movilización se registró un choque en el que una mujer resultó lesionada. Trascendió que en la base de la Dirección de Seguridad Pública recibieron un reporte que era estaba sobre una camioneta robada a mano armada, en las calles Aquiles Cerdán y Amado Nervo de la zona centro. Policías motorizados se movilizaron logrando ubicar la unidad, una de la marca Honda tipo CR-V de color blanco con placas PHD 577B, sobre la calle Aquiles Cerdán, por lo que se inició una persecución hasta la esquina de la calle El Erdo de Tejada, donde el presunto ladrón chocó contra una Honda Element de color negro. En el acto los uniformados requirieron al sospechoso identificado como Gustavo C., de 27 años de edad, vecino de la colonia Lomas del Pedregal, quien quedó a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, donde se continuará con las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que al lugar llegaron paramédicos de protección civil municipal, quienes le brindaron los buenos auxilios a la fémina Victoria Magdalena, de 33 años de edad, misma que fue canalizada a un osocomio para su adecuada atención médica.